Vecinos de la calle Ramón López Velarde, al cruce con artes en la colonia Lomas de Revolución en Guadalajara, piden a las autoridades arreglar o quitar los postes que se encuentran en dicha esquina, ya que están en mal estado y ladeados por lo que los entrevistados temen que puedan caer y lastimar a alguna persona. Las cámaras de Meganoticias constataron que los postes se encuentran ladeados hacia el arroyo vehicular, además de que se aprecian bastantes grietas. Uno de ellos incluso fue amarrado con un cable hacia otro poste por los vecinos para evitar que se viniera abajo. El problema es que se vaya a caer el poste, se vaya a fracturar la colonia o la gente que pasa, los carros, y como que está levantando todo para abajo, como que se está levantando las grietas de abajo y no sabemos qué vaya a pasar. El riesgo que representa para la gente, no nada más tránsito, la gente que pasa, o sea, es mucho riesgo. Mal estado y muy ladeado, si usted se fija, va hacia allá, está muy ladeado, muy agrietado. Aunque han hecho varios reportes al ayuntamiento y a la Comisión Federal de Electricidad, hasta el momento nadie les ha hecho caso. Pues de que se le pueda caer a una persona así encima o a los carros, pues, también a unos niños chiquitos que pasan así vecinos. Ya se han hecho muchas desde ese tiempo y pues no nos han dicho nada de eso. Los cables cada día se están, mira, bajando más y es lo que nos da pendiente también. Otro temor es que se pueda abrir un socavón, ya que en esta misma esquina se han abierto grietas y se ha levantado la banqueta. La preocupación es que con el agua vaya a abrirse cavernas y pues es nuestro patrimonio. Entonces, sí nos preocupa bastante porque empieza así. Entonces, con el agua y con todo el tráfico que hay, pues tenemos mucho miedo de un asentamiento y pues qué vamos a hacer. Román Ortega, Mega Noticias.